Y nosotros estamos encontrando un gran acompañamiento a la lista de diputados nacionales y a la fórmula presidencial. Y principalmente también ese acompañamiento surge de la expectativa que se tiene para poder lograr una armonía entre el nuevo gobierno provincial que comenzará el 10 de diciembre de Marte Lutia y Alejandro Rodenas y el futuro gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y esa armonía se va a manifestar este jueves y viernes en un encuentro entre el gobernador electo y el candidato presidente junto con la lista de diputados nacionales en donde se avanzará sobre un acto de acuerdo que tiene que ver con la posibilidad de poner a la provincia de Santa Fe de pie y cómo acompaña a la provincia de Santa Fe el desarrollo nacional y cómo la nación acompaña al desarrollo de la provincia de Santa Fe. Claro. Hay una historia que tiene que ver con la importancia que ocupa cada uno de los legisladores a nivel nacional donde lo que intentamos humildemente desde esta trinchera aquí en el interior de la provincia es tratar de saber cuáles son las propuestas que llevan adelante cada uno de los legisladores. Digo, después de lo que fue la 125, después de lo que fue la decisión sobre el sistema previsional y donde cada vez la gente entiende más que lo que se trata en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senado tiene que ver con cómo se optimiza la calidad de vida o cómo se perjudica la calidad de vida es que cada vez cobra mayor importancia el rol de un legislador nacional. ¿Por qué a veces el marketing le gana a esa realidad tan palpable, tan tangible? Creo que el trabajo que hace un legislador nacional tiene que ver mucho con su contacto cotidiano con las realidades en distintos puntos de la provincia que representa. Nosotros hemos tenido una etapa de ser legisladores oficialistas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y en ese momento éramos un puente entre las localidades, los municipios, los consejos y el gobierno nacional y ese puente se materializaba principalmente en lo que nosotros creíamos que era muy importante que era mejorar nuestra educación acompañando con inversión en cada una de las escuelas los de los encuentros educativos ante los pedidos de los maestros y las directoras y las directoras poder acompañarlas con el Ministerio de Educación Nacional también gestionando escuelas ante la demora del Ministerio de Educación Provincial y la provincia de Santa Fe en presentar la construcción de escuelas que estaban dentro de los programas nacionales que la provincia nos solicitaba. Pudimos avanzar ante los pedidos de distintos consejos de liberantes y el ejemplo más resonante en el sur de la provincia es la escuela 1623, José Ingenieras de la ciudad de Funes localidad en que el municipio no solicitaba, la provincia no lo solicitaba pero las maestras y las cooperadoras, los padres organizados a través del Consejo Municipal lograron tener una ordenanza llegamos al Ministerio de Educación Nacional y desde el Ministerio de Educación Nacional después se gestionó esa vivienda y que ya está terminada y comenzó en septiembre del 2015 a concluirse. Ahora, como legislador opositor, ser presidente de la Comisión Bicameral el trámite permanente legislativo en esa comisión es muy importante porque el Poder Ejecutivo tiene que mandar los proyectos de ley a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores según donde quiere que comience el trámite legislativo y cuando no lo hace, gobierna por decreto evitando al Congreso de la Nación se pierde la calidad institucional desde la presidencia de la Comisión le hemos puesto el límite a esa pérdida de la calidad institucional abriendo las puertas de Congreso de la Nación ante cada decreto que se envió del Poder Ejecutivo y avanzando con las instituciones de la sociedad civil. Y cuando me preguntas ¿qué tiene de... ¿por qué el marketing le gana en la realidad? Yo creo que la gente es muy sabia se informa muchísimo y al momento de votar da un mensaje y esos mensajes los tenemos que comprender cuando deciden que un gobierno sea de tal signo político o de otro signo político. En este caso nosotros creemos que el 11 de agosto se puede ver un claro mensaje un mensaje de futuro un mensaje para que los diputados nacionales de la lista de encabezos puedan ser el puente que junto con el futuro gobierno provincial de Omar Perotti y el futuro gobierno nacional si la ciudadanía se inercibe de Alberto Fernández podamos construir una armonía suficiente de llegar a lo largo y ancho de nuestra provincia con políticas activas que la ciudadanía está pidiendo. Seguro. Diputado, usted integra la Cámpora o es uno de los referentes de la Cámpora. ¿Le puede contar a la gente escuetamente en qué agrupación política? Digo porque a veces está precedida de mala fama y no sé si hay un conocimiento real de los alcances que tiene esta agrupación. Es la juventud peronista de un espacio político en donde con 37 años ya ha dejado de ser simplemente un espacio juvenil con muchísimo compromiso social y tareas vinculadas a la organización con mucho trabajo territorial vinculándose con las instituciones intermedias con vecinales, con bibliotecas populares con clubes de pueblo, de barrio siempre acompañando las gestiones que estamos realizando y por supuesto formando formando a mujeres y hombres que tienen una mirada de país dentro de lo que es el peronismo para poder acompañar y buscar las soluciones que nuestra comunidad está necesitando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.